Pero como tú viste estamos haciendo ahorita esta gira de música tropical Así que pueden entrar a mis redes con Daniel Parra que no está en Facebook Bueno en todo, en Twitter, en TikTok José Daniel, ¿qué significa el Chambal para mí? Este evento de San Luis No, me gustó porque es donde, como lo dijeron ellos La gente se reúne, pero eso es lo que hace con el campo de tu mensaje Reunir gente, siempre tengo a ver Bueno, adentro en este caso que yo vivo Para que, para que, para que networking Bueno, networking, no me quiero hacer el libro, pero están relaciones, decíamos Relaciones entre y para mí ¿Qué es este momento? ¿Qué es este momento? ¿Qué es este momento? ¿Se acuerdan de cuando? ¿No? Yo siempre he estado acá hace mucho tiempo Pero acá me dejamos ¿Qué es esto? Gracias ¿Qué es esto? No, quiero confiar tú Cuando no eres artista ¿Qué te hubiera gustado tener presidente de este tiempo? ¿Qué es una verdad? Yo, pues, me gustaría que no a lo mejor ¿Qué es presidente? El arte que tenemos ahora es pero no hay leyes el presidente de Perú no tiene Colombia tiene Puerto Rico muchísimos que dice México entonces yo creo que si lo que me parece no reforzaba esas leyes se conviene aquí muchísimas de que no son de Ecuador se me han acercado les he gustado el talento y ahora imagínate que un presidente apoya eso para que nuestra música sería excelente sería eso hacer lo que hicimos aquí